Canel no tiene margen de maniobra. Ahí está entonces. Imagínate que le pones un presidente del Consejo de Estado para vigilarlo a uno de los tipos más sádicos del Partido Comunista llamado Esteban Lazo. A un tipo como Ramiro Valdés y todos los generales de cuerpo de ejército. No tiene margen de maniobra, el señor Canel. Carece de liderazgo. Carece de autoridad en Cuba.